Hace unos días nos enteramos de que la ex primera dama Angélica Rivera pidió el divorcio al expresidente Enrique Peña Nieto se generó la duda sobre lo que sucedió en dicha relación. De acuerdo a Vanguardia, la pareja se casó en noviembre de 2010 y los medios realizaron una amplia cobertura de la boda. A la fiesta acudieron 230 invitados, entre famosos y políticos. Recordemos que Enrique Peña Nieto quedó viudo en de su primera esposa en 2007, entonces ya tenía fama de mujeriego. Angélica Rivera abandonó su carrera artística para ser primera dama y todos la recuerdan por su personaje de La Gaviota. En la telenovela, Destilando Amor, Paola Rojas recibirá IMPRSIONANTI, pensión de ZAGUE. Tras divorcio no obstante, el mandatario terminó su administración el 30 de noviembre de 2018 con una popularidad paupérrima y dejando al PRI en una frágil posición. La futura directora de la agencia Notimex relató como, de acuerdo con sus investigaciones, Rivera fue propuesta por Televisa a Peña Nieto en un catálogo con otras celebridades para facilitar que escogiera esposa. Durante años, ambos construyeron esta imagen idílica y Rivera, por su fama, dio a Peña Nieto, millones de votos, en los comicios a la presidencia de 2012. Fue una estrategia absolutamente preparada para ofrecer a los mexicanos un cuento de hadas, dijo la periodista, quien calificó a Peña Nieto de Farsante. Punto.